¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos muy emocionados de esta noche, de tenerlos aquí en este Teatro San Rafael, en este hermoso Teatro San Rafael. Les cuento que hoy es una noche muy especial, porque es la noche en la que presentamos a estos dos talentosos, que se incorporaron en esta nueva temporada de Ghost, Carlos Fonseca y Sofía Torral. Y bueno, pues para hacer oficialísima esta presentación tenemos tres padrinos de lujo, a quienes quiero invitar a este escenario, por favor, la señora Norma Lazareno, un corte aplauso, José Eduardo Derbez y Mauricio Salas. Y bueno, pues les cedo la palabra a nuestros padrinos. ¿Quién quiere empezar? Norma, tú, por favor. Estoy muy emocionada, qué cosa tan hermosa. Verdaderamente, los que vimos la película nunca nos imaginamos que íbamos a tener la oportunidad de ver esa historia, con los efectos especiales con los efectos especiales con que cuenta el cine, el cine americano sobre todo. Y aquí nos has dejado impactados a todos, toda la compañía, muchas felicidades, de verdad estoy muy, muy emocionada, muy feliz, muy orgullosa de que me hayan invitado a ser madrina de todos ustedes y especialmente de mi Carlos Fonseca. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en Billy Elliot y recientemente en Tu Cabeza en Mi Hombro y según yo, yo le iba a dar la patadita de la buena suerte, pero creo que me la tienes que dar tú porque tú tienes más trabajo que yo. Muchas, muchas, muchas felicidades. Esto es el arte más completo. La comedia musical es en donde se reúne el talento, la música, la voz, la actuación y estos efectos y esta producción. Estoy muy, muy agradecida y muy feliz de estar con ustedes. Felicidades a todos, a todos. Felicidades a todos, soy Ricardo y Sofía, de verdad la visión increíble, todo el encuestado, padrísimo. Había unos efectos que yo me quedaba impactado cada ratito. Las voces que tienen, de verdad están brutales. Amiga, ¿sabes que te quiero? Estás brutal. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Muchas felicidades a todos y bueno, pues ojalá sea un éxito más para todos. Bueno, yo quiero felicitarlos a la compañía porque en algún momento dado fueron los primeros en regresar de esta pandemia. Fueron valientes y aquí estuvieron y les agradecemos porque muchos después seguimos sus pasos. Gracias a todos, de verdad, por contar esta historia tan importante, tan bonita y que nos llega tanto a muchos de nosotros. Gracias a Morris y a todo el equipo por ser valientes a hacer esto y también por contratar talento nuevo. Porque si hubiera muchos de nosotros no estaríamos aquí. Gracias. Y ahora Sofía. Bueno, a mí hace poco me dijeron, oye, ¿tú quieres ser papá? Y yo le dije, a ver, 16 años de artestudio, soy papá de cientos de niños. Algunos descarriados, pero muchos, bendito Dios, como muchos que están aquí. Que soy, creo que un padre orgulloso, de verdad, de tenerlos. Y tú, Sofía, de ser una luchadora, una soñadora. Creo que como maestros soñamos con tener un alumno como tú. No solamente se trata de talento esto, sino de pasión, de creer, de trabajar, de estudiar. Y tú lo has hecho. Te agradezco tanto que me des la oportunidad de estar hoy aquí contigo. Ya voy a llorar, perdón. Les digo, es que yo ahora veía, estaba sentada y dije, ya sé lo que siente mi mamá. Cada vez que la veo, digo, claro, como pavorreal. Así me sentía yo viendo a todos, a todos mis alumnos que están aquí arriba, a toda mi familia. Gracias por contratar también a los que ya no somos tan nuevos. Sí, por seguir teniendo trabajo. Y gracias también a muchos de ustedes, porque son maestros también. Y es tan maravilloso verlos crecer, verlos en el escenario. Felicidades, Sofía. De verdad, siéntete feliz de estar aquí. Maneja muy bien tu carrera. Te deseo que sea tan bendecida como ha sido la mía y como la de muchos compañeros que están hoy aquí. Que tenemos ya una larga trayectoria. Que así sea. Y bueno, los viva el teatro. Bueno, no de gustar, porque ya dieron muchas funciones. Carlitos, Sofía. Si quieren primero, Carlitos, ¿por qué reacciones? Sí, de aquí. Pues yo solamente quiero agradecer primero a toda la familia del Mejor Teatro por invitarnos a todo este grupo de actores, a gente maravillosa, desde la temporada pasada y todos los que tuvimos la oportunidad de unirnos a esta familia de dos a contar esta historia que es mágica, es espectacular y creo que cambia las vidas de las personas que lo ven y también de los que lo hacemos. Entonces, de verdad, gracias por empezar a nosotros. Muchas gracias a los padrinos, gracias por darse cita aquí, por todo el cariño. De verdad, esta temporada ya está por terminar. Estamos a dos semanas de que se nos saca de Ghost, pero estamos muy contentos de haber sido parte de esta familia. Nosotros disfrutamos mucho desde que ponemos un pie aquí en Camerinos porque de verdad se crea una gran familia. Así que gracias, gracias Fran. Gracias Morris, que creo que por ahí andará o llegará. Y gracias a todo el equipo que logró que esta historia se contara aquí. Ah, gracias a mis papás también que están por ahí. Gracias. Bueno, antes de hablar yo, quisiera pasarle el micrófono a una persona muy especial para mí que está aquí en este escenario, mi compañero de vida, mi Santi. Bueno, felicidades a toda la compañía, los amo. Ya saben que es un enorme orgullo estar con ustedes aquí arriba. Charly, sabes que te respeto mucho como artista. Tuvimos también chance de estar en tu cabeza en mi hombro y desde ahí yo te vi de público desde mí y también te respeto y te valoro mucho tu trabajo. Y bueno, rapidísimo. Eres una valiente y solo los valientes dejan su casa y su familia y todos por perseguir sus sueños. Sofía vio la obra más de diez veces como público en la temporada inicial y decía, yo quisiera estar ahí. Hasta mandó su currículum como parte de vestuario para ver si podía estar acá. Y pues los sueños se cumplen y aquí estás y agradezco mucho que hayas confiado en mí para las audiciones, para todo el proceso y compartir la escena de cultivo y la vida. Es el regalo más enorme. Primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Mi Mau, me hace muy feliz que pudieras estar aquí. Sabes que eres un increíble maestro para mí, para todos tus alumnos. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Sabes que te quiero, te admiro por todo lo que eres como persona, como artista y por todo lo que significas para el teatro musical mexicano. Y me hace muy, muy feliz que pudieras venir, de verdad. Te quiero. Me siento muy, muy afortunada de que mi carrera haya iniciado de esta manera, con este personaje tan bonito, en una obra llena de amor, llena de magia. Y con esta compañía que genuinamente se ha vuelto una familia que me ha permitido aprender de grandes artistas y compartir el escenario con gente que amo. Quiero, quiero agradecer a mi familia que, aunque mis papás no pudieron estar aquí hoy, siempre, siempre me están apoyando. Y quisiera mandarle un beso a mi abuela, hasta el cielo. Gracias, gracias a mis compañeros por acobijarme dentro y fuera del escenario. Gracias a mis directores, a todos los que hacen que esto sea posible. A Jaime, Carolina, Edgar, Jacobo. Gracias al equipo de producción. Gracias Fran, gracias Luchi. Y gracias, gracias, gracias al señor Morris por, en efecto, contratar a nuevos artistas. Gracias por crecer su familia y permitirse confiar en el nuevo talento. Definitivamente, que mi carrera haya iniciado siendo parte de Mejor Teatro es un sueño y no lo cambiaré por nada. Sí, muy bueno. Muy bueno. Y bueno, quisiera agradecer a Bixanti porque tu apoyo incondicional ha sido un enorme pilar para mí. Siempre, siempre me empuja hacia adelante, siempre no me suelta la mano y poder estar contigo en el escenario y aprender del gran artista que eres, es un privilegio. Y por último, muchísimas gracias, muchísimas gracias a este público hermoso que nos tocó. ¡Aplausos! 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 Y a toda esta compañía espectacular que nos hemos acompañado a lo largo de muchos, ya de muchos años, inclusive, gracias, gracias, de verdad. Rápidamente agradecemos el apoyo de todo nuestro equipo técnico, del personal del Teatro San Rafael, de la familia Fábregas, Manulo Sánchez Navarro, del personal del Mejor Teatro. Por favor, recomienden nuestras obras, tenemos funciones extras en Semana Santa y Pascuas. Ghost termina el lunes 25 de abril a las 8, es nuestra última función. Corran la voz, que no se la pierdan, porque ahora sí, nos vamos, nos vamos.